Nos conectamos con la doctora Sofía Cordero, ella es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, es doctora en Ciencias Sociales, Comisión de Estudios Políticos, es docente de algunas universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de Salamanca, del Instituto Iberoamericano, el IAEN también, de la Universidad Central del Ecuador, entre otras universidades, a quien le hemos pedido conversar unos minutos sobre la situación política-social por la que está atravesando el país. Y después de 15 días de un paro nacional, el gobierno, los líderes de las organizaciones sociales, lograron instalar una mesa de diálogo, una cita que se caracterizó el día de ayer por un tono, se podría decir, de cordialidad en sus respectivas intervenciones. Y para llegar a este punto, el gobierno del presidente Guillermo Lazo ha tomado algunas decisiones para intentar bajar la tensión con los manifestantes y allanar una especie de camino hacia el fin de este conflicto social. Doctora, más o menos, ¿por qué demoramos tanto? Muy buenos días, bienvenida, le escuchamos. No tenemos su señal, no sé si enciende el micrófono, por favor. Buenos días, Jaime, perdón. Perfecto. Gracias por la invitación. Perfecto, le escuchamos. ¿Por qué nos demoramos tanto? Sí, creo que hay algunos factores. Gracias. Sobre todo, podríamos empezar mencionando una nueva presencia que desde el año 2019 podemos evidenciar en la protesta social, que es la de grupos violentos, grupos que se salen de la tradicional forma de protesta del levantamiento indígena, que si bien el levantamiento indígena ha bloqueado caminos en su historia de lucha, digamos, no ha utilizado otras formas de violencia de las que ahora somos víctimas. Y digo desde el 2019 porque ahí ya lo vivimos, ya lo evidenciamos y creo que más bien se han consolidado desde entonces. Y creo que eso sorprende al gobierno y más que al gobierno, al Estado como entidad y pone a prueba su capacidad, su capacidad de control, su capacidad de ocupación del territorio. Creo que estamos en una, Simón Pachano lo dice en su columna del día de hoy, creo que estamos en una crisis estatal más que una crisis de gobierno. Ahora, ¿quiénes están detrás de estos famosos grupos violentos que, como le dice usted y también como lo hemos palpado, esto ocurrió también en el 2019 y hoy están, se podría decir, más radicalizados en estas movilizaciones? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quiénes son? Esa es una tarea, ¿no es cierto? Una tarea para el Estado, ¿sí? Para el Estado y sus, digamos, sus capacidades de inteligencia. Y claro, para los investigadores, académicos, analistas, también es un desafío. Quizás es más difícil para nosotros porque tener acceso a esas fuentes es complicado justamente cuando son grupos irregulares, mantienen mucho el secretismo. Sin embargo, se habla de que la nueva dirigencia de la Conaye tiene algunas relaciones con grupos como el mariateguismo, el guevarismo, que se puede decir que en su lucha incluyen formas de violencia, ¿no es cierto? Formas de violencia que no son las tradicionales del movimiento indígena. Entonces, también ahí es un desafío para el Estado y para los que analizamos el tema, ¿hasta dónde el movimiento indígena puede separar su lucha de estos grupos? Yo creo que es fundamental para su sobrevivencia y para su legitimidad desmarcarse de esos grupos, pero veremos hasta dónde es capaz de hacerlo, ¿no? Usted lo ha mencionado también en un artículo que estaba leyendo, de que la Conaye atraviesa tensiones internas por la presencia del liderazgo radical de Leonidas Issa y su ambigua cercanía con el correísmo. ¿A qué se refiere, doctora? Sí, bueno, ahí quedaron, en el 2019 quedaron, digamos, algunas ambigüedades planteadas, si bien a partir de ahí, ¿no es cierto?, Jaime Vargas, que era otro de los líderes, el anterior presidente de la Conaye, él en las elecciones del 2021 declara abiertamente su apoyo a Andrés Arauz, aparece en fotos, Leonidas Issa no lo hace de manera tan evidente, pero sí deja en evidencia su rechazo a la candidatura oficial del Pachacuti y del movimiento indígena que fue Yacu Pérez, ¿no? Entonces, ahí está la ambigüedad, también la ambigüedad está en su discurso, en su discurso de que él niega estar a favor de otros partidos, lo dice en general, pero hasta ahora, digamos, no se comprueban o abiertamente no se mencionan, los vínculos que él podría tener con el correísmo. Porque prácticamente estos grupos violentos buscan otro tipo de circunstancias y otro tipo de situaciones, recordemos, hace pocos días atacaron la Fiscalía, lo mismo que ocurrió en el 2019, atacaron la Contraloría, ¿qué es lo que se busca en la Fiscalía? Sin duda, sin duda estos grupos, yo creo que le hacen el juego de alguna manera al correísmo. Se bajó el volumen de su audio, no sé si algo ocurrió. A veces sucede, no sé si, ahí está bien. Ahí está bien. Sin duda el correísmo... Nuevamente se bajó, nuevamente se bajó. Ahí. Parece que es el que tiene el micrófono ese, hay que acercar un poquito. Quizás, ahí es mejor, quizás. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Ya. Le mencionaba que el correísmo tiene un claro objetivo, de alguna manera se puede decir así, lo ha demostrado con el planteamiento de aplicar el artículo 130 en la Asamblea, ¿no? Entonces me parece que el correísmo funciona en dos espacios, ¿no? Por un lado, con estos grupos de choque violentos, como usted ha mencionado, el tema de la Fiscalía, de la Contraloría, en el 2019, el ataque al convoy militar fue un hecho sin precedentes, creo, en las formas de violencia aplicadas a la protesta en nuestro país. Y se pueden mencionar un sinnúmero de eventos que han venido sucediendo desde el 13 de junio, ¿no? Y creo que el correísmo tiene muy claro su objetivo de generar el caos, ¿sí? Para derrocar al gobierno y seguramente ir a unas elecciones en donde podría considerarse ganador, digamos. En este artículo que usted escribe, habla sobre la lectura que ha hecho usted al libro de Leonidas Issa, denominado Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, en la que dice, la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable, comunismo indioamericano o barbarie, cuyo origen está en la lectura que el dirigente hace del mariateguismo, que forma parte de su trayectoria de la militancia. Más o menos, ¿cuál es el contenido en síntesis de este texto que usted lo ha leído de Leonidas Issa, doctora? Sí, bueno, el texto no es solo de él, es de otros autores también y recoge un poco, más que nada, los acontecimientos, ¿no? No es un texto académico, pero sí deja ver en algunas partes, en algunas frases, en algunos planteamientos, deja ver esa postura, ¿no? De alguna manera de que el fin justifica los medios, ¿no? Siempre el comunismo, el socialismo, ha sido planteado como una meta a la cual llegar, no necesariamente, y de hecho, más bien no, por medios democráticos, sino a través de la lucha de clases. Y la lucha de clases implica la violencia, ¿no? La revolución, de alguna manera. La izquierda ya desde los años 80 abandonó la opción de la revolución y se articuló con los planteamientos de la democracia liberal. Sin embargo, estos planteamientos que hablan de comunismo, socialismo indoamericano, sin duda cuestionan las vías netamente pacíficas y ven la posibilidad de otras formas de vías para acceder al poder, por lo menos en los planteamientos del libro, ¿no? Estos son nuevos líderes del sector de los indígenas. ¿Y qué ha pasado con los pronunciamientos que antes se les escuchaba de los líderes históricos? Me refiero a Luis Macas, a Nina Pacari, a Blanca Chancoso, entre otros, doctora. Sí, hay que tener claro que, igual, los nuevos líderes, digamos, los líderes jóvenes del movimiento indígena, no todos están en esa línea. El movimiento indígena es una articulación de organizaciones muy plural, muy variada, y yo creo que todavía prevalecen formas de lucha pacífica, ¿sí? Porque en la tradición del campo de la vida de las comunidades no tenemos un fenómeno que ha logrado acaparar, ¿sí? La tradición de protesta, pero sí, como digo, hay estos elementos que hay que además investigar hasta dónde están dispuestos a llevar una lucha violenta. Y como usted menciona, Jaime, los líderes históricos ellos mantienen su discurso, ¿no? Su discurso de paz, su discurso de lucha democrática, de más bien alimentar y ser actores activos de la democracia en el Ecuador. Los jóvenes también, muchos de ellos. Sin embargo, los líderes históricos ya no están en la lucha cotidiana, ya no están en el manejo cotidiano de las organizaciones, de la estructura, de la jerarquía de la CONAIE. Y esto es porque la CONAIE se va renovando y es un, digamos, tiene su consejo de gobierno que se va actualizando, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que los líderes históricos pueden, si se pronuncian, si se involucran más en coyunturas como esta, pueden dar una línea y pueden rescatar otros aspectos de la lucha de la CONAIE. Ahora, ¿qué papel ha jugado Pachacuti dentro de los movimientos sociales o dentro de la CONAIE? Si bien es cierto, dentro de Pachacuti hay los asambleístas rebeldes y los otros asambleístas donde Salvador Quispe en esta semana, en un día, se pronuncia de una manera y al siguiente día se pronuncia de otra manera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Pachacuti también es una estructura compleja porque no es como cualquier otro partido, ¿no es cierto? Los partidos ahora más se parecen a un modelo de maquinaria electoral en donde hay una cúpula y hay una estrategia de ganar elecciones, pero no hay unas masas, digamos, no hay una militancia organizada como era antes, ¿no es cierto? No son partidos de masas, sino maquinarias electorales. En cambio, el Pachacuti surge de la CONAIE y tiene este desafío de articular todas estas organizaciones que le dan legitimidad, ¿no es cierto? Muchas de ellas ponen sus candidatos, sobre todo en lo local, hay una indiferenciación entre los candidatos, las autoridades que son electas por el Pachacuti y que se pertenecen a la CONAIE. La bancada ha dado, como usted bien dice, ha dado mucho que pensar, ¿no es cierto? Cómo es que muchos de ellos se desafían, se desafilian, perdón, y se van con la bancada de UNES. Hay que entender también que los candidatos de Pachacuti no solo se deben a la estructura organizativa de la CONAIE, sino también a otros procesos y a otros orígenes. Yo entendería que ya el movimiento indígena también se ha diversificado mucho. La población indígena tenemos que entender que ha vivido un proceso de urbanización en la cual hemos vivido todos, ¿no es cierto? Entonces, no se puede decir que el Pachacuti que es eminentemente indígena y que todos los asambleístas van a defender la causa indígena, ¿no? Entonces, creo que un poco va por ahí. El cambio, digamos, el discurso de Salvador Quispe, en un aspecto ha sido claro de desmarcarse tanto del gobierno como del correísmo. Sin embargo, en sus primeras declaraciones él afirmó no ir por el artículo 130 y terminó votando a favor del artículo. Yo creo que ahí hubo un giro, ¿sí?, de alguna manera, por lo que aconteció el viernes en la tarde. El viernes en la tarde ese desalojo de la Casa de la Cultura agresivo, ¿no es cierto?, con represión a esos sectores que se habían quedado dentro de la Casa de la Cultura cuando ya los sectores violentos, y esa es otra pregunta que nos queda muy abierta, ¿no es cierto?, una duda, ¿cómo es que los sectores violentos desaparecen, ¿sí?, minutos después de que el presidente da una cadena nacional en donde afirma que se hará uso progresivo de la fuerza. O sea, se puede entender en el sentido de que, bueno, dicen, digamos, huyen por su vida de alguna manera, ¿no?, pero entonces, de alguna manera, desaparecen del escenario y los que quedan dentro de la Casa de la Cultura son estas personas, esta militancia, el movimiento indígena, que no es violenta, ¿sí?, y que son mujeres, son niños, es decir, otro tipo de población que es, de alguna manera, agredida. y el Pachacútic asume de alguna manera esa posición, ese rechazo, lo que a mí me parece cuestionable, porque yo creo que son dos, es difícil separarnos y es difícil pedir a esos actores que los separen, pero son dos espacios diferentes, ¿no?, hacerle el juego al correísmo en la Asamblea es muy delicado y de alguna manera los votos a favor del artículo 130 se pueden considerar como un apoyo a la iniciativa del correísmo de derrocar al gobierno. Eso significa que prácticamente detrás de estas movilizaciones también está el correísmo, doctora. Seguramente, seguramente, el correísmo creo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo que está detrás de cualquier intento de desestabilización, de generar caos, sus métodos no son los democráticos, es decir, si tiene que jugar en la competencia electoral lo hace, pero no descarta otras formas de llegar al poder y creo que lo ha demostrado en su trayectoria, ¿no?, en su vida política. El significado que tiene para las movilizaciones, para los movimientos sociales, el tema de la Casa de la Cultura, el tema de la Universidad Salesiana, el tema de la Universidad Central, donde siempre han sido espacios donde han sido acogidos en el momento que ha habido este tipo de levantamientos o movilizaciones. Y esos espacios, lamentablemente, en esta coyuntura, muchos fueron, muchos rechazaron recibir al movimiento indígena justamente por esta ambigüedad y esta incursión, ¿no?, o esta penetración de grupos irregulares que generan desconfianza, ¿no?, y generan desconfianza incluso en la gente que apoya la causa del movimiento indígena, pero entonces se puede ver, si bien la Casa de la Cultura por iniciativa del gobierno no permitió la entrada del movimiento indígena, universidades como la Universidad Católica, la Universidad Andina, también cuestionaron mucho y solo abrieron espacios para atención emergente, atención humanitaria, ¿no es cierto?, entonces yo creo que la gente también rechaza esa mezcla que se da ahora entre el movimiento indígena y violencia, y creo que es tarea del movimiento indígena demostrar si es que así lo puede hacer, que preserva sus formas pacíficas. Una última inquietud, doctora, ¿cuál cree usted que podría ser el resultado de estos diálogos?, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted respecto a estas reuniones que tiene el gobierno nacional con los movimientos sociales? ¿Llegaremos a feliz término? Sí, en realidad creo que es la única vía pacífica y democrática de alguna manera de salir de esta crisis y de permitir que el gobierno culmine su mandato en los tres años que le faltan, pero para eso es necesario una actitud que se empezó a notar ayer pero creo que falta, una actitud de poner posturas radicales del movimiento indígena y del gobierno quizás comprender un poco más las formas de negociación del movimiento indígena. Por ejemplo, ayer cometieron un error, a mi forma de ver, que fue en el interín, es decir, se dieron un medio tiempo digamos para descansar, para conversar y para analizar las propuestas que se habían planteado y en el momento de retornar a las mesas, a la mesa de diálogo, el gobierno no retornó. Entonces, eso el movimiento indígena lo tomó como un desplante, ¿no? Entonces, mandó un recado de alguna manera con el presidente de la asamblea diciendo, bueno, en las próximas horas o mañana daremos una respuesta. Me parece que comprendieron la dificultad de esa acción, del mensaje y luego retornaron, ¿sí? El ministro de gobierno retornó. El ministro de gobierno tuvo una actitud a mi forma de ver muy positiva, ¿sí? Creo que está abierto, está comprendiendo la lógica de una negociación con el movimiento indígena, pero creo que el movimiento indígena tiene que deponer muchas posturas que si no las depone difícilmente pueden ayudarnos a llegar a buen tema. Perfecto, con eso nos quedamos, doctora, muchas gracias por su participación en esta emisión informativa. Gracias.